Hola amigos, en Patronaje para el viaje no queremos instruiros sino daros a conocer sitios que os provoque el visitarlos y uno de ellos es este en el que estamos hoy en Zugarramurdi un sitio con un atractivo especial lleno de magia de leyendas y de episodios de brujería así que hoy nos vamos de aquelarre comenzamos con Zugarramurdi no sin antes agradeceros las suscripciones pediros que nos deis vuestro like o me gusta y también pediros que nos vayáis sugiriendo sitios o temas que queréis que tratemos en nuestro canal aquelarre palabra que tiene su origen en el euskera que deriva de la palabra akerra que significa macho cabrío y larre prado el prado donde se adoraba al macho cabrío que bien podía ser una herencia de ritos paganos que relacionaban a este animal con la fertilidad más que con el demonio como fuera es indudable lo atractivo que resulta indagar en todo este mundo de brujos donde el norte de navarra es uno de los mejores lugares para hacerlo y Zugarramurdi su buque insignia en el norte de navarra donde el pirineo baja de altitud acercándose al mar la tranquilidad de sus paisajes esconden historias de secretismos transfronterizos que embrujan entre carreteras nacionales y senderos irresistibles que podréis encontrar a tan solo una hora de capitales como pamplona o san sebastián aunque Zugarramurdi es el lugar emblemático de la caza de brujas no es el único y junto a pueblos cercanos como sara urdax o ainhoa todos ellos conforman lo que se llama el sendero de las brujas del valle de xareta o tierra arbolada que gracias a este caballo a este potoca pintado de azul se puede seguir con facilidad el potoca es la raza equina autóctona del país vasco cuya presencia se remonta a más de 30.000 años como demuestran pinturas rupestres existentes y aunque se ha procurado mantener su pureza también ha sufrido procesos de hibridación cruzándose con otras razas el ruido de las corrientes de agua que pasan por aquí nos dice que estamos en unos paisajes donde no podemos escapar de la mitología vasca y las leyendas de herencias ancestrales como la de las lamias o mujeres con pies de ave que habitaban en los remansos de los ríos peinándose con un peine de oro ante un espejo su larga cabellera mientras guardaban los tesoros del fondo de los ríos que eran tesoros codiciados por los hombres a veces atraen con cantos y otros embrujan con sortilegios pararos en una ribera de estos riachuelos para contemplar el agua porque a verlas haylas la roca caliza erosionada por corrientes de agua durante mucho tiempo y muchos años puede llegar a crear cavidades como esta que tenemos aquí de unos 150 metros de profundidad por unos 12 metros de alto su gestión o verdad todo este entorno facilitó que sapos demoníacos metamorfosis de brujas y orgías fueran algo que fructificará en una caza de brujas colectiva en una cultura rural y pirenaica muy atada a la tierra al agua y al calendario lunar episodios de brujería colectiva hubo unos cuantos en aquellos tiempos lo cual no quita desgraciado protagonismo a este que ocurrió aquí en su garra murdi en 1610 que llevó 12 personas a la hoguera y tuvo muchos represaliados y si pensabais que el dantesco episodio de la acusación de la brujería fue suficiente desgracia para su garra murdi pues os tenemos que decir que gracias a los muchos enfrentamientos bélicos entre francia y españa en 1793 todo el pueblo fue arrasado quedando solamente una casa en pie así que todo lo que estáis viendo y especialmente este palacio de utaria tan interesante son construcciones posteriores a esa fecha esperamos que más allá de los hechizos sobre huertos y pastizales y maldiciones y también los hechizos a la luz de la luna os haya embrujado este entorno de su arra murdi con su belleza y su interés y sólo me queda que pediros una cosa y es que nos sigáis os suscribáis y nos deis un like gracias hasta la próxima